Hola, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en Luna TV, su canal cincuenta y tres, en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán. Miércoles que contamos a 16 del mes de febrero del año 2022. Bendecida tarde, aunque sea ha llovido algunas cositas, pero está preciosa la tarde, claro que sí. Gracias, Padre, por tantas bendiciones. Bendice a Luna TV, bendice a sus propietarios, bendice a todos los que aquí laboran, bendicete espacio, bendícenos a nosotros, sobre todo, Señor, bendice toda esa gente linda, gente bella, gente hermosa, que cada día está con nosotros haciendo sus denuncias. Nosotros desde aquí les ayudamos con las soluciones. Estamos en el aire en el 809-226-3353. 809-226-3353. De inmediato le comparto la foto, que miren qué belleza, una muñequita pero con flores preciosas y más preciosas es el mensaje. Dice, ni siquiera la hoja de un árbol que cae, cae sin que sea la voluntad de Dios. No te desanimes. Dios está pendiente de ti a cada instante. Josué 1-18. O sea, que una sola hojita insignificante que usted puede ver, que cae de un árbol, esta cae, pero con el consentimiento de Dios. No te desanimes, que Dios está contigo y está pendiente de ti en cada instante. Precioso. Tire para adelante. Bueno, dice aquí que el presidente Abinader va a hablar esta noche al pueblo dominicano. Y no es el 27 de mayo que le toca. Hoy estamos 16. ¿Qué premura es? Hay un tema importante. No sabemos porque dice que a partir de las 8 de la noche, en las redes sociales de la presidencia, Homero Figueroa, director de comunicaciones de la presidencia, y exhortó a la población y a los medios de comunicación que sigan la atención del mensaje del mandatario. No informó el tema que va a tratar. Ojalá sea algo de extrema importancia. A su orden, buenas. Bueno, se cayó. Así es que, presidente Abinader, nosotros estamos esperanzados que sea algo bueno y positivo. De lo combustible, más que nada. A su orden. Buenas. Buenas tardes, señora Ángela. Hola, hola, ¿cómo está? Aquí no me escucho bien, pero estoy feliz. Qué bueno. Que usted haya leído ese mensaje bíblico. Ah, así es. Así es. Dios nos ama tanto a nosotros. Que una hojita insignificante. Dice que ni una hoja de un árbol se cae sin el permiso de Dios. Amén. Así es. Así es. Y yo me bendiga, señora Ángela, a usted, a su programa, a todo lo tuyo. Gracias, corazón. Bendiciones. Ay, qué bello ese mensaje. Me, yo cómo no me voy a sentir con deseo de llevarle mensaje a la gente, con esa belleza que me acaba de decir. Bueno, desde el sector de la joya, aquí en Santiago, la parte baja de la ciudad, de donde yo soy, ¿eh? Su mayoría, ¿eh? Nos envían un video, nuestro querido Andrés Villalona, dirigente comunitario, sobre la demolición que están haciendo, lo que es la policlínica, la construcción que había iniciado un alcalde, no el alcalde actual, sino Cerulle, creo yo que era, que inició la reconstrucción de la policlínica de la comunidad y que eso quedó en el aire porque en la misma gestión de Cerulle se paralizó y ninguna otra autoridad, la alcaldía siguiente, yo creo que fue la de Abel Martínez, dijo que no le correspondía a eso, que eso era salud pública. Pero finalmente, ya comenzaron a trabajar y vamos a ver ese video, donde se va a reconstruir, se va a construir la policlínica como es, vamos a verlo. Policlínica de la joya. Si estamos listos, entonces, ahí se dio, señores, que teníamos problemas porque No se le daba, se andaban buscando ni salud pública, las autoridades anteriores, ni salud pública, ni el ayuntamiento, ni nadie quería asumir. Mientras la comunidad de la joya estaba sin ningún servicio de su policlínica tan importante, que no solamente abarca la joya, sino Baracoa, la joya, la otra banda, el hospedaje y todos esos sectores de la cambronal. Todo el mundo ahí era que iba porque esa era la policlínica que tenía más cerca. Así es que esperemos, pues, cuando estemos listos, ver ese video de esa policlínica que se va a reconstruir, se va a hacer nueva. Y nos dicen que es desde la gobernación, el INVI y obras públicas que están haciendo esa policlínica. Si estamos listos, lo podemos pasar, si no, pasamos otra información. Vamos a ver si estamos listos. ¿Qué usted me dice de esta obra que se está haciendo ya, al fin, gracias a Dios? Gracias a Dios que ya la van a hacer, la policlínica, para cruzar, cuando uno esté malo, cruzar para allá. Ahí es tanto tiempo, ¿verdad? Tanto tiempo. Pero ya, gracias a Dios. Gracias a Dios que ya lo van a hacer. Ahora, entrevítame a él. Sí, ese es de lo bueno. Ese es de lo bueno. Sí. Bueno, ya ustedes ven, grupo, se están metiendo manos aquí. Gracias a Dios ya la policlínica la derrumbaron. Ya la retrocavadora está bajada. Y esperando que sea todo un éxito. El doctor se esperó tanto para esto. Ya ustedes saben que vamos a tirar para adelante con esta obra que tanto batallamos todos los comunitarios. Ya ustedes saben. Vamos a tirar para adelante con todo lo necesario posible para que esta obra ya culmine. Y se haga como hace. Pase muy buenos días. Una lucha tenaz que han tenido los comunitarios del sector de la joya y de la Plaza Valerio. Ay, Dios mío. Cuánto luchar por esa policlínica. La voz y el audio nos hace llegar Andrés Villalona, quien encabeza la plancha número dos para la junta de vecinos de los comunitarios de la Plaza Valerio. Ahí está la foto, Carlito, de la plancha número dos que encabeza Andrés Villalona. ¿Cuántos comunitarios? Andrés Brotorio, un duro. Y esa plancha con tanta gente. Mírenla ahí. Ahí vemos a Andrés Villalona encabezando como presidente, ingeniero Lesbán Espinal, vicepresidente, Lisbeth Grullón, secretaria general. Y así sucesivamente se le ve que hay muchas caras de muchas personas de valía. Personas de la comunidad que van a hacer un gran trabajo y sin duda van a ganar. Próximamente las elecciones para presidir esa junta de vecinos de la joya. Un luchador incansable que es Andrés Villalona, mi amigo. Un comunitario que no tiene hora ni fecha para hacer ningún tipo de trabajo. Y con esa clínica fue que ese hombre dio bandazo. Bueno, las comunidades están activas. Tengo un audio aquí de una junta de vecinos de Los Ángeles 1 de Atomayor. Los Ángeles 1 de Atomayor. Ellos están tirándole piedra, como quien dice, bombazo a Corazán. Porque a raíz de que fueron e hicieron una zanja y entraron unos tubos para solucionarle a otro problema a otro sector, que no fue ni siquiera ellos. Hace más de un año, mello, que tienen la zanja ahí tapada con tierra, como hay en todas partes. Y ellos están haciendo un llamado. Vamos a escuchar el audio. Saludos, saludos. Y el video, Carlita, tú lo puedes poner sin audio. Angelita, Francisca Cruz, presidenta de la Junta de Vecinos Unidos para Triunfar de Los Ángeles 1. Ese video te lo mando en evidencia del mal trabajo que Corazán hace en las comunidades. Donde quieras, en hoyo, y el bacheo nunca aparece. Hace más de un año que un ingeniero desaprensivo vino a la comunidad, rompió la avenida Verde, que empalma con la calle principal. de Monteverde y la calle de Las Palomas, con sabaneta. Rompió la calle hace más de un año, que vino para beneficiar un servicio de Monteverde, no tampoco para la comunidad de Los Ángeles, sin hablar con nadie. Y dejó eso destruido. Mira cómo está la calle. Cuando llueve, eso es intransitable. Los niños hay que buscarle cartones para que puedan cruzar para la escuela. En la avenida Verde, con esquina sabaneta, la avenida de Las Palomas, hay un muerto allá porque subía un joven en una camioneta y cayó en ese hoyo y perdió el control y mató a un señor en un motor. Ya tú sabes que es un desastre. Le hacemos un llamado a las autoridades de Corazán que por favor que vengan a repartir los ángeles primero a Tomayor para que ellos vean qué es el desastre que tenemos en la comunidad. Los choferes dañados en los vehículos, provisto a que pasen accidentes porque tienen que entrar ahí a esos hoyos de los niños que vienen de la escuela. Tienen que tirar a esos hoyos que ya el agua lo ha hecho, el desanivel de la calle, todo el desnivel de la calle, todo es un desastre. A ver de qué manera Corazán viene a resolver porque hicimos este llamado pacíficamente. Pero estamos dispuestos, si tenemos que hacer lo que sea para que vengan a resolvernos, lo vamos a hacer como autoridad. Bueno, ustedes están viendo ahí las imágenes porque esa comunidad está desesperada. Eso ahí está, como ustedes no se lo imaginan. Como ustedes no se lo imaginan. Ya hay un muerto, según dice Francisca, la presidenta de la Junta de Vecinos del sector de, ¿cómo que le dicen ahí? Reparto Los Ángeles I. de Atomayor por la zanja. Fue a una camioneta, fue a esa bandera de la zanja, agarró un motorito a su orden. Sí, buena. Ah, pero esto está mal. De todas maneras, señores, ahí está el llamado. Ellos dicen que están cansados ya, que el ingeniero desaprensivo, para favorecer, oigan, al sector Monteverde, para yo poder empalvar esa tubería, rompieron del lado de Los Ángeles. Primero, el ingeniero cobró su dinero y se largó, y ahí está la comunidad. Tienen que ponerle cartón a los niños para transitar cuando llueve. Ay, mi madre, a su orden. Buenas. Hola, doña Angelita, ¿cómo está usted? Hola, doña Milady, ¿cómo sigue hoy? Hola, ¿cómo está usted? Bien, ¿cómo sigue? ¿Cómo está? Ay, yo fui a la policlínica, y la policlínica me refirieron al Hospital María Cabral Ibar. Ay, Dios. Al Hospital María Cabral Ibar, pero eso es para gente que no tengan familia, no me atendieron. No me digan. Me están curando aquí en la casa, me están curando. Ellos hay médicos familiares, yo creo que yo tengo su número, ¿verdad? ¿Eh? ¿Ya tengo su número? Sí. O démelo de nuevo, para yo llamar a un médico de Cabral Ibar, a ver si me ayuda. Está bien, está bien. Déme el número. Ay, ese... Bueno, usted me llama y me lo da, a ver si algún médico puede ayudarla, porque eso no es... Si usted llega referido a un hospital de una policlínica con un pie diabético como tiene ella, hay que ponerle atención que no le hicieron caso. Qué lindo. Óyeme yo. Ay, ¿qué es eso? Y después dicen que uno le gusta hablar, pero son ellos que están hablando directamente. Si tú no vas con una cuña de un poderoso, nadie te hace caso. Bueno, vamos aquí. Dice que Corazán avanza con los trabajos de alcantarillado sanitario del barrio Francisco de Rosario Sánchez. Dice que avanza con esos trabajos de recolección de la línea, de la construcción de la línea de recolección de aguas residuales. del Francisco de Rosario Sánchez en su fase final. Las brigadas de bacheo se están concluyendo los trabajos de asfaltado de la calle Quisqueya de referido sector dando respuesta inmediata a los comunitarios que es lo que queremos que ustedes les respondan a Los Ángeles 1 de Atomayor por ese trabajo y el tránsito vehicular. La obra ejecutada con inversión de 16.007.087 pesos se recogerá y conducirá las aguas residuales hacia las plantas de tratamiento. Los residentes valoraron la obra, se sienten muy contentas y dieron como positiva al tiempo que agradeceron las rápidas respuestas de la nueva gestión de la institución que le han brindado a través de las diferentes denuncias. Dicen que Corazán tiene más de 50 obras en ejecución y solución pluvial y acantarillado para mejorar la población de Santiago. Eso es lo que esperamos, Andrés Burgos. Hay un videíto ahí del Francisco Rosario Sánchez de la pavimentación al asfaltado después de terminar esa tubería de recolección de aguas residuales. Vamos a verlo, ese videíto. Yo la veo excelente la obra porque tenía mucho tiempo el gobierno que por aquí no hacían nada y ya este cambio que vino ahora se está viendo ya. Aquí tenía años que no llegaba el agua y ahora está llegando y están asfaltando de una vez metían la cloaca que no había por aquí y ya tenemos cloaca. Tenía aproximadamente cinco años que estaban reclamándole a las autoridades anteriores para su reparación y todo se quedó en veremos. Gracias a Dios y a Corazán ya este fruto ahí. Aquí hay el puesto cético, se conectó a la cloaca matrice porque ya los céticos estaban llenando y gracias a Corazán ahora ya gracias a Dios el problema se resolvió. Eso es lo que quiere la población que les resuelvan. En la medida que le van resolviendo los problemas se van bajando las presiones. Ahorita antes de venir para acá he recibido varias llamadas de varias comunidades que me dicen Angelita mira ahí andan diciendo el ministro de Interior y policía que nosotros los dirigentes comunitarios estamos siendo manejados o subvencionados de alguna vía por la oposición del gobierno para ejercer protestas. Pero eso no es así. Me dijeron incluso lo desarrolló un trabajo que tienen un problema de una solución que es de Corazán y yo voy a llamar a Andrés Burgos a ver si podemos intervenir porque ya fue una comisión fue David Polanco con nosotros se le entregó la carta al presidente de la república se le entregó a la gobernadora se le entregó al director de Corazán se le entregó al director de obras públicas hace más de un año y nada y con estos aguaceros que han caído eso está a punto de explotar el puente de la avenida Yapur Dumit que yo le pasé aquí que tenía un hoyo cayéndose pero los aproches de abajo que mañana voy a tratar de traerle los videos de cómo está ese puente con los aproches simplemente el gobierno anterior porque nosotros hablamos con el presidente Danilo Medina en esa ocasión fueron y taparon el hoyo de arriba y dejaron al aproche de abajo comiéndose el puente la gente de por ahí está preocupada la gente de San José y la mina me han llamado de otros sectores que también están desesperados y que van a hacer protesta y ellos están diciendo no quiero que nos encarquillen a nosotros como que estamos siendo o haciéndole juego a la oposición pero se nos está complicando el asunto lo estamos como quien dice está ratando de que las cosas no lleguen donde tienen que llegar pero háganos caso háganos caso porque lamentablemente las comunidades necesitan respuesta y miren esta de Ato Mayor ahí ellos dicen que se van a revoltear y no es porque nadie quiere así es que esperemos pues respuesta inmediata a todas esas solicitudes que están por ahí para ver si las cosas bajan lo ideal es que las comunidades se le hagan sus obras y no que se comiencen ay que bueno si ese bueno vi que están trabajando en la avenida Francia un caos para yo venir para acá me y yo cuanta vuelta que yo transito por la avenida Francia pero ya están trabajando ahí y me agrada gracias Alexis Sosa y el Ministerio de Obras Públicas local a su orden buena hola hola Tito mi querido Tito como le fue todo bien recibió el asunto que bueno felicidades que Dios me lo proteja y que siga su salud para adelante amén 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 con Dios ya usted sabe nos vamos a la pausa regresamos en breve aquí en sus denuncias comunitarias con Angelita Villama y Gracias por ver el video.